La pandemia no fue impedimento para que cientos de personas del este de San José salieran de sus casas a celebrar la independencia de México. En la zona se encuentra Claudia Simones con un reporte de lo que se está viviendo en este momento. Claudia. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues pasadas las 9 de la noche, llegaron las autoridades hasta aquí para pedirle a las personas que se retiraran, ya que se encontraban congregadas en este estacionamiento, en una celebración muy distinta a la de otros años debido a la pandemia. ¡Viva México! Hondeando la bandera de México por todo lo alto. Decenas de personas inundaron las calles del este de San José hasta llegar a este estacionamiento. Es un orgullo celebrar a México y pues traerlo aquí a Estados Unidos, de verdad, para todos los hispanos. Aquí mismo se congregaron para celebrar la independencia del país azteca. Nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestra comida, es una cosa que me enorgullece y aquí todos somos primos, todos somos hermanos. Con música y con el sonido del motor de los vehículos, pasaron las horas del día este 16 de septiembre chicos y grandes. Sin olvidar sus raíces aún estando en tierra estadounidense. Bien emocionante porque no puede uno estar en su país para celebrarlo como uno está acostumbrado. Compartiendo su amor por México en familia. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, de poder celebrar con mis papás aquí en los Estados Unidos. Nos sentimos bien, orgullosos, sí, que es ser mexicano y todo eso, por eso venimos a festejar aquí también. Aunque este año los mexicanos no abarrotaron los restaurantes para festejar su patria, no olvidaron sus platillos favoritos. Me siento muy orgulloso de ser mexicano y lo que más me gusta son los tacos. Y toda la comida y toda la gente que es muy buena y que nos gusta convivir. Y bueno, aunque no visitaron los establecimientos, pues sí causaron congestionamiento tanto como aquí en el este de San José, al igual que en el centro de la ciudad censar. Este es mi reporte, ahora regreso contigo al estudio.